Hola, buenas tardes, aquí estoy otra vez con otro video, yo espero que se encuentren bien y muchas gracias por ver mis videos y pues aquí estoy otra vez con otro, miren, hoy voy a hacer unos tamales de chicharrón prensado aquí tengo los ingredientes, aquí tengo 3 kilos de masa, 1 kilo de manteca que la tengo en la bolsita, todavía no la he vaciado royal, agua, sal, el chicharrón prensado, aquí tengo cebolla, ajo, cilantro y jitomates, tomate de este tomate y chiles jalapeños frescos miren, en este sartén, este sartén lo uso para asar, este, los tomates, los chiles de árbol, todo lo que aso, lo aso aquí porque este, este sartén, este, está muy delgadita la lámina y rápido se calienta y está rápido el, este, todo lo que yo pongo aquí, ¿verdad? entonces aquí vamos a poner los, los jitomates, los chiles, ¿verdad? y los tomates, aquí vamos a poner, así, hasta que estén miren, ya los voy a sacar, ya los hace, miren, aquí los voy a estar, los voy a vaciar, por eso uso esta cazuelita porque miren cómo queda, fea, toda quemada, ¿verdad? vamos a moler aquí, como no me cabe todo en la licuadora voy a moler una parte y luego otra parte, ¿eh? así, miren vamos a moler eso miren, aquí ya tengo la cazuela ahí con, no sé, con manteca, ahí lo he agitado vamos a echarle el cilantro de este, ajos y cebolla, ¿eh? aquí miren aquí ya tengo todo picadito y los ajos pelados y a moler esto también, ¿eh? aquí ya voy a poner la salsa, miren la otra que molí con el cilantro y los chiles y todo, miren, aquí ya está le voy a subir y le voy a poner sal, ¿eh? poquita sal porque el chicharrón siempre es como muy saladito entonces le voy a echar poquita sal para para poner los chicharrones ahí, ya tengo partidos, ¿eh? miren, aquí ya voy a poner el chicharrón aquí ya está, ya lo voy a poner aquí en la en la cazuela miren, aquí está ya este el chicharrón lo voy a dejar a que se, a que se, este, hierva más o hierva más, no sé cómo se dice miren, ¿eh? le voy a poner poquita sal porque como les digo, el chicharrón prensado le tiene uno que tanteara la sal porque a veces sale muy saladito, a veces desabridito y miren, aquí está lo voy a dejar que hierva bien para, este, apagarle y para hacer los tamaritos miren, aquí ya voy a amasar y amasar le voy a poner poquita agua para que quitarle lo, esto que se les hace miren, se hace durita por encima porque no la tapé, la dejé así y, y este, y nada más para eso es el agua, ¿eh? para, este, quitarle los, los de esta la costrita que se le hace, que se le seca la masa, ¿verdad? así, miren así, le vamos a poner más agüita para que se suavice, ¿eh? miren, este, ya está suavecita hoy no usé caldo, ¿eh? caldo de, de, de carne ni de pollo porque pues hoy no van a ser de, de este, de, de carne sino de chicharrón entonces, por eso le estoy poniendo agua para suavizar la masa, ¿verdad? miren, ya está suavecita ahora, le voy a poner la manteca, miren aquí tengo la manteca ahora le voy a poner la manteca así y la voy a amasar con la manteca, ¿eh? es, este, 900 gramos de manteca y son 3 kilos de, de masa, ¿eh? aquí así lo voy a hacer hasta que se junte bien la manteca y la masa, ¿eh? miren, voy a poner una y dos cucharadas de royal, ¿eh? miren, ahí está y voy a ponerle sal a la masa salecita allí es al gusto de cada quien, ¿eh? agua miren, ya está la la masa, ya para este, la voy a dejar un ratito aquí mientras que está el chicharrón para embarrar en las hojas, ¿eh? miren, ya está el chicharrón ya lo voy a apagar, ¿eh? ya, ya lo voy a sacar porque ya voy a empezar a envolver los tamales miren, ya voy a empezar a embarrar, este, los los tamales la masa en las hojas, pues miren, así este, este es mi pues mi forma, ¿verdad? pues cada quien tiene su estilo ¿verdad? pero esta es la mía así aquí que salgan gruesesitos, ¿verdad? miren, aquí ya tengo el el este el chicharrón aquí le vamos a poner así y lo vamos a envolver así miren ahí para que suelte lo que vaya a soltar los voy a ir poniendo en esta cazuela para luego pasarlos a la olla a la olla que que voy a en lo que los voy a coser y así voy a hacer todos, ¿eh? así como están viendo así todos igual, ¿eh? miren aquí ya tengo los tamalitos ya los acomodé en la olla ya nomás me falta este y este chiquito ¿eh? ahí le voy a poner hojitas hojas de de lo mismo de los tamales aquí para que guarde el vapor y este se cosan más rápido ¿eh? dura de de una hora de hora y media a una hora cuarenta y cinco minutos ¿eh? según la flama pues de la estufa ¿eh? aquí ya las voy a poner en la en la estufa ¿eh? ahorita que estén ya les enseño miren ya están los tamales ¿eh? ya los ya voy a sacarlos para servir miren aquí están ya están ¿eh? están calientísimos les acabo de apagar la olla miren aquí están ya los estoy sacando los tamalitos ricos de chicharrón prensado ¿eh? como cuando ya el tamal se despega de la hoja es que ya están ¿eh? miren aquí están los tamalitos yo espero que les haya gustado este este video y pues suscríbanse a mi canal denmele like y este ojalá los saquen porque están ricos muchas gracias por ver mis videos nos vemos en el próximo video ahorita esto los voy a acompañar con una tole de guayaba ¿eh? nos vemos en el próximo video adiós ojalá los saquen